Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, por fin llegamos al final de Andor, y esta review va a ser un poco extraña en comparación a lo que me esperaba que iba a ser la misma review. ¿Por qué digo esto? A ver, para poner en contexto, yo cada vez que termino de ver una serie que está como de moda o cuando la estoy revisando para hacer reviews, veo el último capítulo dos veces, después como que lo pienso un poco, como que lo analizo un poco, y muchas veces leo opiniones, por lo general en Reddit, de qué ha opinado el fandom de la serie en general y el último capítulo en particular. Bueno, en este caso, debo decir que para mí esto fue un golpe en la cabeza, porque yo vi esto, dije, ¿qué carajo estoy viendo? Por casi un 80% del capítulo. Y eso no condice con el resto del fandom, o sea, por lo que yo estuve revisando, a mucha gente le encantó este capítulo, le encantó la serie. Y yo no puedo entender muy bien por qué, o sea, puedo entender por qué les puede haber gustado, puedo entender por qué encontraron que entre comillas fue decente, pero al nivel de que esto es como Andor salvo Star Wars, o algo por el estilo, no, realmente no. Y en este review les voy a explicar por qué. Ahora, ya les dije más o menos cuál es mi opinión en general de esto, sin spoilers, pero sí les voy a explicar un poco más. Pero quiero establecer, antes de empezar con la review un poco más como tal, no voy a entrar tantísimo en detalle en la parte con spoilers, porque de verdad, o sea, para mí este capítulo fue como ¿qué carajos estoy viendo? Y les voy a explicar muy bien por qué. Así que, sin spoilers, para sacarnos esto de encima inmediatamente. A ver, el capítulo en sí me pareció decente. Hay que verlo porque es el último, no puedo decir no vean esto, sáltenselo, es imposible. Pero sí les puedo recomendar que tengan palomitas, cabritas, como quieran llamarle, de maíz, y una bebida, y no la estén tomando por mientras que están viendo, porque si no en muchos momentos van a mojar toda su pantalla, yo creo, porque, bueno, ustedes saben lo que pasa cuando uno está tomando algo y es como WTF, que es como referencia a Triple H, pero, o sea, es que van a estar viendo y así como ¿qué carajos estoy viendo? Porque acá tomaron alguna de las líneas de trama que estaban desarrollando y las tiraron completamente por la ventana. Y le dieron relevancia a una línea de trama, que yo creo que es la que menos desarrollaron, y se centraron en eso y pasaron por alto que hubieron como, son 12 capítulos, es un capítulo por semana, fueron tres meses. Estuvimos dos meses preocupados de cosas que no tienen sentido, y están ahora tratando de cerrarlas con cosas que pasaron al principio de la temporada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos están pidiendo que recordemos cosas que pasaron hace mucho tiempo y que esas tengan un impacto emocional en nosotros. Cosas que les digo, yo ya ni siquiera recordaba, eran importantes. Porque han pasado tres meses, o sea, no sé cómo voy a explicarlo. Pero, sí, yo creo que este final fue un poco desastroso. Porque, bueno, sentaron las bases para lo que va a venir después. Sentaron las bases para muchas cosas de Rock One. Pero, demostraron lamentablemente que, por un lado, no saben cómo dirigir acción. Sí, no saben cómo carajos dirigir acción. Que no saben cómo definir de qué forma estructurar una serie. Porque, de nuevo, esto hubiera sido una buena serie para verla de una sentada. O que fuera como, dirían dos, no sé, nos dan seis capítulos y después otros seis. La verdad no lo sé. Pero, para lo que querían lograr acá, lo que hicieron al final, si bien puede ser adecuado y a mucha gente le llegó muy bien esto, y yo creo que habían algunos hasta llorando, abrazando sus peluches de Grogu. Bueno, para muchos otros no va a funcionar. Para mí no funcionó. Puedo aceptar que fue un final decente para una temporada que, en realidad, estuvo entre decente y buena. Pero no fue nada más. No fue algo trascendente. No fue algo maravilloso. No va a salvar Star Wars. Porque, aparte, estamos olvidando que todo lo que está pasando aquí no tiene ningún tipo de consecuencia. Porque ya sabemos cuál es el destino de Andor. Entonces, si querían darle algún tipo de relevancia y hacer que nos encariñáramos de Andor y de los personajes, bueno, deberíamos habernos centrado en los personajes importantes. No en cualquier cosa que está pasando, en cualquier parte, con como 500 personajes y con, no sé, como con 500 líneas de drama que al final van a tomarlas, dar las vueltas y meterlas donde el son no brilla, como diría Dwayne Johnson, también conocido como La Roca. Así que sí, me pareció un capítulo decente. Como final de temporada no me convenció completamente, pero he visto peores cosas. Sí, Hulk, te estoy mirando a ti. Pero la verdad, me esperaba mucho más. Así que lo que dije en el video anterior, que posiblemente iba a ser decepcionante, para mí lo fue, para muchos regentes no. Y todavía no puedo entender eso. Ahora, vamos a pasar a los spoilers. Y acá es donde, más que decirles como punto por punto la trama y mostrarles videítos, si les voy a poner videítos, obvio, más que eso les voy a explicar qué es lo que pasó a Grandes Rasgos y por qué creo que realmente fue una estupidez. Aunque en parte, con lo que les dije antes, les va a quedar bastante claro cuando les explique lo que pasó. A ver, empecemos porque este capítulo sienta un precedente que supuestamente habían dicho antes yo no sé cómo se me escapó o simplemente pasó muy camuflado en alguna línea, típica línea, aquí tenés los personajes más fomeis, que a uno no les prestó ni atención y eso era importante y te lo perdiste. ¿Por qué digo esto? Porque yo en el capítulo anterior me perdí que el plan de Deedra al final de todo consistía en ir al planeta donde falleció la madre de Andor porque supuestamente Andor iba a ir al funeral de la madre. Tenemos que por otra parte Luton también quería hacer lo mismo y para allá fue. A eso estaba haciendo referencia el capítulo anterior. Tenemos también que Bel para allá fue porque cree que Andor también va a ir para allá. Tenemos también que Andor es lo suficientemente estúpido para ir para allá. Entonces tenemos un conflicto en el que todas las piezas del puzzle dependen de que Andor sea lo suficientemente estúpido y preocupado por su madre cosa que no demostró antes pero lo va a demostrar ahora como para ir a su planeta al funeral de su madre que ya falleció él no puede cambiarlo y que en parte él podría haber cambiado si se la hubiera llevado en primera instancia. ¿Cómo carajo me explica alguien qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué digo esto? A ver el preocuparse por alguien no funciona a ratos sí a ratos no cuando se quiere establecer una narrativa en la vida real sí funciona o sea a veces uno se preocupa más por las personas y menos por las personas pero acá Andor no se preocupó por su madre sabiendo que el imperio estaba dando vueltas como para obligarla a irse del planeta con él que hubiera sido lo más razonable por hacer pero sí se preocupó para ir al funeral de su madre sabiendo que lo está buscando el imperio y sabiendo que también tiene un problema con los reales entonces ¿ven la inconsecuencia ahí? o sea no se preocupó cuando podía salvarla pero se preocupó puede decirse que es por arrepentimiento una vez que ya no podía salvarla y lo más terrible de esto lo peor de esto es que cuando nos mostraron que la madre de Andor era tan importante para Andor que en los primeros capítulos y después lo olvidaron por completo porque que él se haya ido de su planeta sin llevarse a su madre nos da a entender que le importaba pero no le importaba tanto y después olvidamos eso prácticamente por tres cuatro capítulos creo que más incluso y la verdad es que aquí tenemos el problema porque como dije nos están pidiendo que nos acordemos de una relación importante entre la madre de Andor y Andor siendo que uno al principio no la desarrollaron muy bien que digamos dos después Andor demuestra que no le importa tanto y tres después lo dejamos olvidado por mucho tiempo y ahora de repente es lo más importante de la temporada y en torno a esto gira todo el conflicto o sea si me preguntan a mí eso es un problema de narrativa pero increíble porque las motivaciones de Andor aquí son un poquitito erráticas y de nuevo no digo que esto no ocurra en la vida real pero cuando tú tienes una serie tienes que darle un poco de coherencia a tus personajes porque si no ocurre este tipo de cosas que a la gente se le va a olvidar lo que pasó en algún momento o simplemente se van a poner a cuestionar pero oye ¿por qué actúo así primero y por qué actúo así después? bueno ese es un problemazo que yo tengo con este capítulo con este final de temporada pero el otro problemazo que tengo es que se dan cuenta que el plan de todos acá de todos tanto del imperio como de los rebeldes gira en torno a que Andor va a decidir ir al funeral de su madre o sea si él no decide ir no tienen otro tipo de plan para taparlo porque acá sí debo reconocer que eso me pareció interesante se genera una dicotomía un poco divertida porque el imperio lo quiere vivo y los rebeldes incluyendo a Luten lo quieren muerto ahora yo puedo estar muy equivocado pero en algún momento yo entendí que Luten quería salvarlo pero acá resulta que de un momento a otro Luten lo quiere muerto y yo había entendido que la que lo quería muerto de verdad era el asistente de Luten y que lo estaba haciendo a espaldas de Luten porque se había un poco de manipulación ahí entonces yo no sé si yo leí mal el contexto o si simplemente no estuvo muy bien editado por parte de los cineastas esa parte pero ahí me quedé un poco como ¿qué es lo que pasa aquí? porque aparte de eso tenemos y aquí está el problema más grande que yo tuve con esto que la forma en la que se filmó todo acá para un show que había tenido momentos tan buenos y que había tenido momentos tan bien coreografiados por así decirlo acá tuvimos un capítulo que fue pero a nivel de producción un poco agarrante porque o sea primero el holograma de la madre de Andor eso sí que se vio como TV de los años 90 como las típicas series del Sci-Fi Channel a ese nivel se vio eso y por un momento se notó muchísimo la pequeñez del set en el que estaban y todos mirando el holograma y todos centrados en el holograma y después empieza una especie de batalla les voy a explicar un poco más con detalle esto pero esa especie de batalla después estuvo muy bien filmada pero bueno vamos por partes volvamos al punto en el que Andor decide ir a su planeta al funeral de su madre resulta que todos lo están esperando Vix todavía está ahí siendo torturada y como que ya tiene un grado de daño mental por lo que se puede ver y Andor logra escabullirse llega al planeta y con ayuda de algunos de sus amigos de ese planeta como que logra moverse a lo largo del planeta sin que lo detecten llegando a partes donde quería llegar él quería ir al funeral de su madre y un amigo de él le dice las últimas palabras de su madre que igual me parece un poco muy muy en la nariz como dicen como un poquitito muy tomando la inteligencia del público como que fueron un manojo de taraos de cierta forma porque le da el medio discurso el tremendo discurso y tengo que suponer que se aprendió ese discurso de memoria sin que nadie lo viera sin que nadie supiera sin que la madre en algún momento le dijera oye tengo que decirte esto sin anotarlo ni nada por el estilo y peor aún cuál es la reacción de Andor a esto pone como la misma cara de tener un poquitito de tristeza o quizás estar un poco preocupado por qué va a comprar para comer el día de hoy y cero lágrimas nos emociona al nivel de por lo menos que le corra una lágrima y es el mismo problema que yo tuve en el capítulo anterior cuando le dicen que su madre murió y esto yo ya estoy creyendo que es un problema de que Diego Luna no está manejando muy bien el papel de Andor estoy pensando cómo explicarlo porque no lo he visto en muchos otros papeles y como dije en el capítulo anterior probablemente está tratando de hacer que Andor sea un poco estoico como que las cosas le llegan pero no le llegan tanto pero o sea si había un momento en el que Andor tenía que romperse en el que Andor tenía que demostrar emocionalidad real no solamente una carita de tengo un poco de pena era acá era acá o en el capítulo anterior y era necesario era necesario para que empatizáramos con él y para que le tomáramos algún tipo de cariño a su personaje porque hasta el momento uno de los personajes que menos me importa de su propia serie como he dicho muchas veces antes es el personaje menos interesante de su serie lo que es un poco estúpido pero bueno el tema es que después de esto ocurre lo que les conté antes el funeral el robotito pequeño que creo que se llama Vimo o algo por el estilo lo voy a poner abajo si me estoy ayudando de nombre proyecta un holograma y ese holograma que es la madre dando dando su discurso final de cierta forma y ella relata bueno es como el típico discurso de como nos quedamos dormidos y por nuestra no sé indiferencia el imperio pudo tomarse el poder y la oscuridad se apoderó de todos nosotros y con gran poder viene gran responsabilidad o sea es como típico discurso este tipo de cosas y el problema es que hubieron dos cosas que me sacaron mucho de esto uno que nunca le tomé mucho cariño a la madre de Andor por el hecho y que no nos entregaron mucho de ella en los 12 capítulos o sea los primeros capítulos nos dieron algunas cosas pero después desapareció y dos porque como dije antes es un discurso muy estándar que a lo que llama es prácticamente la rebelión y esos discursos en Star Wars los hemos escuchado mil veces y hemos escuchado discursos mucho mejores que este ahora la gente si como que se empieza a rebelar entre comillas y uno de los oficiales y esto lo encontré tan estúpido por Dios uno de los oficiales toma su etiqueta la tira encima del robot para que no siga proyectando hacia arriba pero estando al lado la tira mal entonces se sigue proyectando la imagen y después da vuelta al robot y yo me pregunto ¿era necesario eso? porque se vio muy estúpido haciéndolo y el problema es que eso dio paso a otra escena que era muy estúpida que es la escena de la pelea y de hecho puedo decirles que yo estaba atónito mirando de esa escena al nivel de no sé de darme ganas de decir como fue horrible fue horrible y así como entré porque les juro yo a la escena de pelea de esto le pongo la música de Benny Hill y se convierte en una comedia inmediatamente o sea los momentos que se me vienen a la mente así como rápido uno cuando a Edra le pegan con una piedra en la cabeza de hecho me imaginaba un sonido cómico de algún tipo en ese momento dos cuando un Stormtrooper está subiendo una escalera alta para detener al tipo una campana que está haciendo sonar algo como una campana como para alentar a la gente como que el Stormtrooper lo mira y y el tipo lo mira y le pega una patada por Sparta y yo para abajo el Stormtrooper y o sea hubieron muchos momentos como ese que honestamente hubieron muchos momentos como ese y la acción en sí no se veía bien se veía como claro como una un acto de rebeldía de parte de un pueblo y se entiende se entiende que eso es lo que era en el fondo pero el problema es que cuando tú haces algo así y quieres que sea épico tienes que dirigirlo de una forma en la que se vea épico porque seamos sinceros la violencia común y corriente de un sector que no tiene armas contra otro sector que sí tiene armas pero que no las sabe usar o sea consideremos que son Stormtroopers después de todo si no está bien dirigido sería ridículo y eso ocurre tanto en series como en la vida real y así es como funciona técnicamente cualquier película absurda que puedan ver o sea piensen en las películas de los hermanos soccer por ejemplo y donde está el policía o en la misma loca academia de pilotos de Charlie Tim la violencia que sale ahí es violencia exagerada y en estos casos cuando tienes a un grupo que está armado contra un grupo que no está armado y de todas formas el grupo no armado le está pateando el trasero al no sé cómo más decirlo lo siento al grupo armado eso se convierte en violencia relativamente absurda entonces acá se vio un poquitito como película de los hermanos soccer esa es la verdad y bueno tenemos que Cyril sí Cyril por fin apareció Cyril de nuevo y ahora sabemos qué es lo que iba a hacer al final salva de Edra faltó poco para que no sé se dieran un beso apasionado y tuvieran Cyrilcitos y Edritas pequeñitos me imagino en algún momento puede que pase eso Edra quedó como cobarde pero en extremo y como ridiculizada como dentro del cargo que tiene y me gustó eso debo decir que me gustó eso porque quiere decir que muchos de estos altos oficiales del imperio son prácticamente burócratas y nada más pero Cyril quedó como macho alfa o sea macho alfa a morir y hace medio capítulo lo estaba peleando con su mamá porque no le gustaba no sé que no ocuparan su avisante para darle la ropa no tiene sentido la verdad pero bueno Cyril había ido ahí para ver si estaba Andor fue con otro oficial con los que trabajaba antes y logró lo que quería o sea logró ver que Andor estaba dando vueltas por ahí y estuvo ahí para salvar a Edra y para eso lo tuvimos dando vueltas 12 capítulos para realizar una acción que podría haber realizado cualquier otro personaje súper útil súper bien te estamos llamando Cyril y bueno por otra parte tenemos que y esto fue lo más imbécil de todo creo que es una de las cosas más imbéciles y para variar es una subversión bueno recuerdan ustedes que iba a haber como una emboscada contra un líder de la Red de León contra Krieger bueno ocurrió en algún momento y el imperio no dejó ningún sobreviviente y eso no lo vimos porque ocurrió fuera de pantalla y lo mencionaron en una frase como de no sé 10 segundos así como quien va en la mañana a buscarse un café y hola ¿cómo está ahí? bien, sí ah, ¿sabes qué? mataron a Krieger ah, sí ¿quieres estarle un poco endulzante tu café? sí, bueno gracias o sea qué estupidez más grande es como hagamos la subversión de que vamos a hacer algo grande con este personaje que no han visto y después matémoslo fuera de pantalla y mucho tiempo que podríamos haber estado ocupando en el conflicto real que por lo mismo tuvo menos peso no ¿para qué? no es necesario Dios santo pero bueno continuamos con que al final Andor descubre en algún momento todo esto que bueno Vix está ahí que está siendo torturada y entre medio toda la conmoción la va a buscar y se la lleva y la rescata junto con como dos, tres personas más a ellos se los llevan y él decide volver decide volver a todo el caos a todo lo que está pasando ahí porque recuerden que el imperio lo quiere vivo y los rebeldes lo quieren muerto entonces ¿qué hace Andor? Andor hace lo que creo que era el destino de toda esta serie para este momento tuvimos 12 capítulos de cosas incoherentes cosas que tiraron por la ventana los 5 minutos y cosas que mantuvieron por toda la serie y que al final las tiraron por la ventana que prácticamente que Andor va a hablar con Luten le dice te doy dos opciones o me matas o me aceptas o sea le dice take me que es básicamente acéptame o llame contigo y Luten sonríe y baja el arma o sea así es como Andor se unió a la rebelión y para eso tuvimos todo esto para eso tuvimos 12 capítulos en los que nos mostraron los inicios de Andor nos mostraron que mató personas nos mostraron que casi lo atraparon y esto metió a Cyril en todo este problema nos mostraron que tenía una relación con su madre que la madre lo salvó del imperio cuando era pequeño nos mostraron que se unió a los rebeldes por plata por dinero después escapó pero logró lo que quería y trató de llevarse a su madre pero no tuvo lo suficiente para convencerla así que se fue simplemente la dejó tirada ahí después lo encarcelaron sin ningún sentido después escapó de la cárcel y después volvió siendo que debería haberse llevado a su madre y probablemente no la habrían atrapado en primer lugar y ahora lo tenemos en medio de una rebelión que de nuevo parecía sketch de Monty Phyton a ratos y se une a los rebeldes al final de esto se dan cuenta porque digo que carajos acabo de ver porque acá siguieron unos caminos tan o sea ustedes han visto ese video en el que hay una tipa con lentes ayudando como a su hijo me imagino a meter como como figuras geométricas por una cajita bueno lo van a estar viendo y el hijo como que las va metiendo todas por el mismo orificio y entran todas por el mismo orificio viendo Andor entendí lo que siente ella viendo Andor entendí lo que debe estar sufriendo con una narrativa y no porque haya sido una mala serie sino que porque una podría haber sido mucho mejor y dos ¿quién carajos escribe así? ¿quién carajos le copia la escritura a Ubisoft? ¿han visto a la gente cuando está borracha y en vez de seguir una línea recta como que se van para todos lados así como que ya aquí están en Drunken Master a eso me refiero muchas muchísimas de las cosas que hicieron acá no tenían sentido y podrían haber sacado una cantidad pero brutal de cosas de acá y no hubieran visto ninguna diferencia ninguna diferencia porque esto y ahora lo estoy recordando bueno en realidad ahora lo estoy leyendo porque esto no es al azar sí escribo los puntos para los que creen que improviso solamente estas cosas bueno resulta que Mon Motma no vendió a su hija por completo o sea Mon Motma de todas formas vendió a su hija y aparte vendió a su esposo que es como doblemente peor entonces yo aquí es donde me pregunto ¿quién escribe esto? porque solucionas esto con una cosa bueno hagamos tres cosas más o cuatro o cinco quizás diez y así es como ha sido toda esta serie un montón de decisiones querían haberse evitado que podría haberse visto algo mucho más coherente mucho más lineal quizás y ni siquiera lineal podría haber sido como zigzagueante para todos lados pero no a un nivel que fuera nivel Dios por así decirlo y ese fue mi problema con esta serie con este final de temporada y creo que podría haber sido una muy buena serie pero no lo fue para mí no lo fue y bueno también tenemos y esto se los menciono ya como para ir cerrando esto en realidad que sí técnicamente la gente que está en la prisión estaba construyendo unos robots que están ayudando a construir la estrella de la muerte ¿tiene algún sentido con la trama? no ninguno nos da un punto no sé de reflexión de que Andor de cierta forma por cosas del azar terminó teniendo un poco de mano en su propia muerte eventualmente posiblemente sí pero el problema es que en el momento en el que pusieron esa escena que es como qué bonito qué simpático ya habían hecho todo lo demás entonces bueno para concluir con esto recomiendo Andor qué difícil honestamente yo creo que sí creo que la recomiendo pero considerando que van a tener que saltarse cosas que a ratos van a decir quién cresta escribió esto y que a ratos no les va a parecer interesante Andor a ratos quizás hasta les va a aburrir y me refiero tanto a la serie como al personaje pero en el fondo de esto sí había una buena serie creo que el problema fue tratar de alargar las 12 capítulos y tratar de unir ciertas cosas que realmente no necesitaban estar unidas porque o sea todo ese conflicto de Krieger o todo el tema de que lo apresaran de nuevo Andor no sé son cosas que podrían haberse editado de hecho de toda esta narrativa podrían haber sacado dos temporadas que fueran más coherentes que nos dieran mucho más tiempo para querer a Andor para querer a la madre de Andor para que tuviera algún tipo de impacto mucho más fuerte cuando ella falleciera y también para que Andor no sé desarrollara un poco más su personaje de Rogue One que yo realmente después de esto voy a Rogue One de nuevo porque estoy empezando a crear que por lo que recuerdo él no tenía mucho personaje en Rogue One la verdad pero acá tampoco y me esperaba que acá lo desarrollaran un poco más entonces si hay una segunda temporada espero que no cometa los mismos errores de nuevo espero que realmente le den un poco más de motivación a Andor que lo hagan actuar un poquitito más porque como que no vi mucha actuación acá la verdad y bueno en general que no hagan esa estupidez de disparar para todos lados y después cerrar todo de una forma muy poco orgánica y muy desorganizada porque al final es como que hubieran disparado para todos lados vieron que se estaba acercando al final de temporada y empezaron a como no sé dos niños jugando en una caja de arena como oye ya tenemos que irnos ah ya pero terminamos luego el juego ah ya entonces te mató a este ¿cierto? sí, sí lo mató a este y ya pelearon estos dos y listo perdieron chau nos vemos que esté muy al azar muy apresurado espero que no vuelvan a hacer eso y bueno como dije antes recomiendo esto con ciertas salvedades y sáltense algunos capítulos de verdad y bueno dicho eso llegamos al final de este video ¿qué opinan ustedes? esta fue una buena serie esta fue una mala serie le estoy poniendo mucho color como siempre pueden dejar su opinión en los comentarios también pueden dejar sugerencias de temas pueden no sé dejar sugerencias de películas juegos de series de lo que quieran que hable acá que creo que me estoy quedando sin tema últimamente y bueno sin más que decir espero que están muy bien será hasta la próxima adiós y lo mejor de todo esto es saber que Andor se salvó y que va a llevar una vida larga y feliz y que va a llevar hasta la próxima Gracias.